Esta semana se cumple un mes, 30 días del sensible fallecimiento del gran piloto nacional Eduardo Edu Chachito Diboz. Edu se nos fue el 14 de febrero y a lo largo de todas estas semanas hemos estado rindiendo homenajes, tributos y hasta un top 10 con 10 datos que poco se sabía de Chachito. Esta semana sus amigos lo recuerdan así. Padre, hermano, amigo, confidente, gran deportista, buen dirigente y un montón de etcétera que hay que decir. Yo me acuerdo que Eduardo Diboz cuando bajó una llanta no paraba, simplemente era fierro a fondo y seguir y seguir y seguir. Un super deportista, un super dirigente, bueno un motivador porque nos motivaba carrera a carrera. Le gustaba mucho el cariño muy especial que le agarró Eduardo a Camino del Inca a esa carrera, le gustaba a él mismo salir a hacer hoja de ruta. Los corredores allá en Estados Unidos no entendían, digamos, primero que llevaba todo un equipo peruano, todos sus mecánicos, todos eran peruanos, todos, todos, todos los que íbamos de ahí y por eso trajo muchos amigos acá. Un apasionado del rally, de las carreras, ha sido en cierta forma mi profesor, yo he tenido una gran escuela en realidad en el rally. El hombre de 59 años, con quien mejor me llevaba, yo conversaba con él casi a diario por tema de las carreras, tuvimos una relación muy estrecha en el sentido de, él me apoyaba psicológicamente mucho antes de cada carrera. Le digo a Eduardo, Eduardo, ¿por qué nunca he podido subirme contigo al auto a un Camino del Inca, a un rally de copiloto? Yo también corría con mi carro, pero siempre le pedí, siempre me decía que no. Y me dijo, si tenemos un accidente, solamente un divo se puede ir solito arriba, no dos juntos, uno solo, dos juntos nunca. Para mí realmente se va a extrañar, se va a extrañar a Eduardo, una gran, gran persona, un piloto muy, muy rápido. Le gustaba ganar, le gustaba ganar siempre, yo sabía si estaba en el auto con él, era con todo, hacer todo lo posible por ganar. Lo sigo recordando como un maestro porque tenía unas cosas así, se adelantaba mucho, conocía reglamentos más que ninguno. Dios tenía un plan para él más temprano que todos nosotros y ahora nos queda recordarlo como la gran figura, la gran leyenda que fue. Amigos de Autosport, a un mes de la partida del Barro de Vos, la gente sigue recordando esos brillantes triunfos que tuvo en Camino del Inca. Los notables triunfos del premio Presidente de la República en las seis horas peruanas. ¿Cómo olvidar los grandes triunfos en Estados Unidos, en Centroamérica, en Inca? En esas pruebas míticas como la 24 horas de Daytona, Eduardo de Vos sigue presente en el automovilismo peruano. Treinta días que ha partido Eduardo de Vos. Treinta días que nos ha dejado Eduardo de Vos. Sin embargo, el clásico coche a la vista con Eduardo de Vos en la bandera cuadro. Sin embargo, los grandes triunfos en Estados Unidos, en Centroamérica y en toda parte del mundo, sin duda alguna. Uno de los pilotos más rápidos del país sigue en la memoria de todo el país. En el podio de la sintonía, estamos embalados, palabra de bajación.